Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, que se cuñan los aplausos a la quinceañera. Bien, eso. A continuación, venimos en presencia de la mamá Karina Santana. Karina Santana. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia del hermano de la quinceañera, José Manuel Ramírez. José Manuel Ramírez. Y darme los aplausos. Bien, venimos en la presencia del padrino de vestido, Alexa Michelle Arizmendi. Alexa Michelle Arizmendi. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. También venimos en la presencia del padrino de anillo, Marco Antonio Flores Ramírez. Marco Antonio Flores Ramírez. Fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia del hermano de la quinceañera. La madrina de ramo, Zulema Ramírez. Zulema Ramírez. Fuerte, fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia del padrino de corona, Ingrid Marírez Ramírez. Ingrid Marírez Ramírez. Y darme los aplausos para la señorita quinceañera que se escuche bonito. A continuación, a continuación, venimos en la presencia del padrino de pastel, Norberi y Lorenzo. Venga fuerte, fuerte los aplausos. Norberi y Lorenzo. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de brindis, Camila Palma Ramírez. Camila Palma Ramírez. Fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia del padrino de regalo sorpresa, Adilene Rosa. Adilene Rosa. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de último juguete, Neymi, al centro de la pista. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de mesa, Fernanda Pinalay. Fernanda Pinalay. A continuación, venimos en la presencia de Lupita. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de 15 rosas, Adriana Godínez. Adriana Godínez. Fuerte los aplausos. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de 15 globos, Marcela Nava. Mariela Nava. Venga, fuertes los aplausos para la madrina Mariela Nava. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de dulces, de mesa de dulce, Belisa. Arcelorio Nava. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de 15 rosas. A continuación, venimos en la presencia de la madrina de 15 rosas. A continuación, la madrina de 15 rosas. A continuación, la madrina de peinado. A continuación, la madrina de peinado. Darbelli al centro de la pista. Darbelli al centro de la pista. Darbelli al centro de la brisa A continuación pedimos la presencia de la madrina de arreglo de salón Ana Berta Ramírez Ana Berta Ramírez, madrina de arreglo de salón Así es como damos terminado el tradicional bar Diga fuerte, fuerte el aplauso para la quinceañera, fuerte los aplausos Salucita Para decir Salucita dice, ciro el brazo Encojo el codo y me lo echo a todo Salucita, la felicidad Eso Y enormes los aplausos mi gente para la señorita que enseñara Enormes los aplausos, que se vea que estamos contentísimos Y que se vea que brindamos por ella también, claro Ya vemos por ahí Ojalá que sea una cadenita para enseñarla Ahora el esfuerzo para Adileni dice, perdón, se estuvo el cura, donde será nosotros Adileni, Adileni, ahí está la madrina y enormes los aplausos, que se escuchen bonito Los aplausos para ella, hombre Eso, a ver que tenemos por ahí Ya salió Ingrid, Mabel Ramírez, la presencia de ella por ahí, por favor Madrina de coronación, órale Ahí viene pasando, eso, denle premisito Porque se pueden reventar esos globos arriba Con el alambre, con cuidado, con cuidado Eso y eso se están poniendo para que se vea bonita la que enseñara más de lo que están viendo Ahí está, ahí está La foto más cara, la del recuerdo Órale Órale Fuerte, fuerte los aplausos para la quinceañera Que se escuchen fuerte los aplausos Ahí está, ahí está coronando la quinceañera Venga fuerte, fuerte los aplausos para Maiter Ramírez Santana Fuerte, fuerte los aplausos También pedimos la presencia del padrino de anillo Marco Antonio Ramírez De último juguete, la madrina de último juguete, Navy Ahí va, ahí va, ahí va Venga fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Ahí está la madrina de último juguete, Navy También pedimos la presencia de la madrina de 15 rosas Adriana Godínez Adriana Godínez Al centro de la pista de la madrina de 15 rosas Adriana Godínez Fuerte, fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Que se escuchen los aplausos A continuación pedimos la presencia de la madrina de globos La madrina de 15 globos, Mariela Nava Fuerte los aplausos para la madrina Fuerte los aplausos Así que vamos por terminado Venga, venga Fuerte los aplausos para todos los padrinos Fuerte, fuerte los aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Fuerte los aplausos para la quinceañera! ¡Fuerte los aplausos! ¡Y eso! ¡Qué bonito! ¡Aplauden la raza que tengo aquí atrás! ¡Aplauden con ganas, eh! ¡Vinieron con mucha garra! ¡Wah! ¡Wah! ¡Paz, no! ¡Eh! ¡izado! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Aaah! Vamos a bailar, compadre, eso será más o menos Vamos a bailar, mi herida Mucha voz Me enloquece, es que tu mirada se parece La área de sol que amanece Si te mienten tus ojitos, mi herida tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Si te mienten tus ojitos, mi herida tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Baila, 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 baila Junte, 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 dice Yú, para todo el resto Para la madera de mí, Camila Palma De tus peñinas y esta noche Mi herida llena de debrojes Ojitos mentirosos donde mire Tu mirada tierna me enloquece Si te mienten tus ojitos, mi herida tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Si te mienten tus ojitos, mi herida tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Junte, 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 junte Para bailar Y como un chico de caballero suena Y yo quiero ver muchachos La guardia es casa de los hogares Y yo quiero ver muchachos La guardia es casa de los hogares Y una linda muchacha Que se va a bailar el barato Y una linda muchacha Que se va a bailar el barato Ojo que era linda Ojo que era hermosa Oye los simales Mira como goza Ojo que era linda Ojo que era hermosa Ojo que era linda Ojo que era linda Mira como goza Y eso Baila, 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 baila 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 Yo quiero ver muchachos La guardia es casa de los hogares Baila Yo quiero ver muchachos La guardia es casa de los hogares Una linda muchacha Que se va a bailar el barato Una linda muchacha Que se va a bailar el barato Baila Ojo que era linda Ojo que era hermosa Ojo que era linda Ojo que era hermosa Ojo que era linda Ojo que era hermosa Ojo que era hermosa Ojo que era hermosa Y eso Y a una vieja la quinceañera Las palmas, las palmas para arriba Las palmas para arriba Las palmas para arriba Las palmas para arriba Vuela, la piedra, quiero cadera Vuela, la piedra, quiero cadera Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela landed on pumping, pumping, pumping Sube tu pompe, pompe, pompe Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo esta Hasta abajo, hasta abajo esta Hasta abajo, hasta abajo esta Dale, dale, no la borramos Dale, dale, no la borramos Ahora que hombre, no la borramos retainés la candela' mami con la mano arriba Buoben la candela' mami con la mano arriba Más de la cadera, mamita, la mano arriba Más de la cadera, mamita y con la mano arriba ¡Yeah! ¿Y dónde estará soltera? Soltera, soltera, somos soltera Soltera, somos soltera Soltera, somos soltera Soy soltera En el baño le doy más 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 Dicen que veo, para que veo, dicen que veo, para que veo ¿Y dónde están las que quieren un marido nuevo? Yo quiero un marido nuevo, yo quiero un marido nuevo, yo quiero un marido nuevo ¿Y dónde están los caballeros? Los que no se dejan, y ellos dicen Yo quiero un culito nuevo, yo quiero un culito nuevo, yo quiero un culito nuevo ¡Vean! A rato duermen afuera A tanto que quedan los bochos ¡Vean! Para que sigan bailando, sigan gozando ¡Sú, viva! ¡Ven, fero ti! Dile que me gusta, mami Dile que me gusta, bien saboso Dile que me gusta, mami ¿Dile que no lo mueves, bien saboso? Dile que me gusta, mami Esta niña está bailando bien en la rusa niña No perdiste lo que dice a ti ¡Camarón, caramelo, caramelo, camarón! ¡Camarón, caramelo, caramelo! ¡Camarón, caramelo, caramelo, camarón! ¡Camarón, caramelo, caramelo, camarón! ¡Buena, baila, baila, baila para allá! ¡Yeeeen, suave! Que qué, que qué Que qué le gusta mami Mira que lo me desviesa Todo que le gusta mami Mira que lo me desviesa Yo no, mira que le gusta más Hasta que me desviesa Te estás bailando Mira que le gusta mami Para que lo me desviesa Así que para no te vas a matar Mira, 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 mira Caramelo 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 car Para que sigan bailando, sigan cortando, sigan sigan, dale, 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 que dale y dice Y dice, suena, boom, boom Y dice, suena, boom, 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 boom Y dice, suena, boom, 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 boom Sobe, sobe, vení a lo, sobe, vení a lo, venganlo, 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 venganlo. Yeah. Sabor. Jorn denuo. Ile, Azul de Perú. Ajaching. Música Como suena, la verdad es que ya no va a lanzar. Me invento el cuerpo, con lindulina, me veo la rica, su filita, me invento el cuerpo, con mi sonita, me veo la rica, mi señorita, con este ritmo de mi canción, para que la niña sea la mejor. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!